¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estuvo? Estuvieron compartiendo con amigos en casa, hicieron a lo mejor una junta entretenida, bailaron algún pie de cueca, porque uno no es ninguno, mínimo tienen que ser tres, ¿cierto? Para celebrar el 18. Y el domingo fue a visitar familiares, metinca, ¿qué eso hizo? O fue a pegar en la pera por ahí, también es válido. O practicar el deporte que nos enseñó la Miriam, que no se haga la lesa, ¿se acuerdan lo que nos enseñó que teníamos que practicar el fin de semana recién pasado? ¡El paracaidismo! Así que todo eso es válido. ¿Qué hizo ayer lunes? ¿Qué hizo? Cuénteme. ¿Disfrutó de un buen asado, un costillar, a lo mejor un corderito, papitas cocidas, papas con mayo, ensalada chilena, un pebre? ¡Oh, ya se me hizo, pero agua a la boca! Todo eso es lo mínimo que yo espero para un amigo del canal ISV. ¿Quién está por ahí? ¿Hizo el costillar con miel o no? Pero por supuesto. ¿Cómo le quedó? Oye, exquisito, preparé en la bandeja dos, dos costillars con huesito y adivinen cómo me los comí. Con la mano, por supuesto, después estaba así. Y con un buen terremoto. ¡Ay! ¡No hablemos de cosas así, que me da asustado! Con la réplica. Bueno, hoy día ya estamos con la réplica, porque tú sabes, Agustín, que luego de... Yo partí el viernes, ¿ah? El viernes, el viernes 15 partí celebrando como corresponde, porque yo soy chilena. Y lo que es chileno es bueno. Y por lo mismo yo partí el viernes con un terremoto. Oye, ni que sepa la María José. Oye, te digo una cosa. La dieta. Hay que... yo te digo, cuando vuelva la María José, yo le voy a comentar todo lo que comí para que me genere una dieta especial post-18 de septiembre. Porque lo comido y lo bailado, no me lo quita nadie, compadre, nadie. Y por lo mismo, usted, señora, señor, en casa, queremos saber cómo lo pasó. Disfrutó de estas fiestas patrias. Estuvo con su familia. Se reencontró con amigos. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Lo pasó bien? Eso es lo que nosotros queremos. Que usted haya disfrutado 15, 16, 17, 18 y hoy 19. Siga disfrutando en nuestra compañía. Porque somos Canal ISV y queremos que tú vivas la vida con alegría, optimismo y fe. Así que inmediatamente te vamos a contar que estamos llenos de sorpresas en este programa especial. Es un programa diferente para poder compartir contigo todavía de cuecas, alegría, música y muchas cosas por ahí y por acá, ciertos costumbres, juegos. Vamos a estar comuchando con la Miriam. Eso quiero comuchar hoy día con la Miriam. El que quiera venir, que venga. Y el que no quiere venir, que no venga. Pero aquí sí, disfrute con nosotros compartiendo durante esta mañana. Viene la repetición de 2 a 4 de la tarde. Inmediatamente le digo a usted, tiqui, 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 que ponga sus deditos hacia el cielo. ¿Lo puso así? ¿Está bien? ¿Listo? ¿Está listo? Y diga que juntos se pasa mejor. Vamos a la presentación. ¡Gracias! 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 Bueno, como les comentaba, en este día martes 19, tenemos un programa especial. Y como es especial, vamos a estar con una invitada especial. ¡Qué tanta cuestión! ¿Cierto? Y si es chilena, como les decía anteriormente, es buena. Y de hoy la bienvenida, como corresponde, a una amiga. Ella es mi amiga. Nosotros somos amigui. Porque ya estuve con ella el año pasado. Pero por lo mismo yo dije, tiene que venir nuevamente. Y acá tenemos a nuestra amiga Alda Chávez. Una folclorista, pero de tomo y lomo, pero topísima. ¿Cómo estás, Alda? Muy bien. ¡Qué alegría tenerte acá nuevamente! Gracias por invitarme, porque el año pasado estuve acá y me encantó. Dije, gracias. ¿Sentiste el cariño de Canal ISV? Sí, sí, sí. Y también tuve muy bonitos comentarios de la gente. Mira, qué bueno eso. Que me ve, sí. Que la gente que ve, oye, Alda, que te vente al canal, qué bueno, te felicito y todo. Hoy tengo harto público que me sigue. Pero, Alda, ¿sabes qué? Por lo mismo, yo creo que para aquellos que hoy te están conociendo, para que sigas teniendo más fans, queremos conocerte un poquitito más, Alda. Cuéntame, tú te dedicas al folclor, ¿cierto? Pero hace mucho tiempo, no es desde ayer, es hace harto rato. A ver, te cuento que empecé yo a tocar guitarra a los cuatro años. Es que te diga, ¿cuántos años? Pero también estuve 20 años sin tomar mi guitarra, por el problema. Oye, pero a los cuatro años, ¿cómo lo hacías para tocar la guitarra? Es que mi papá me hizo una guitarrita de lata, porque yo era chica y no me la podía a la grande. Y en eso yo tocaba, por eso al final te quitar a otras puestas, como cantaban nuestras abuelas, ¿sí? El tercer alta, todas esas cosas que uno aprende en el campo, porque yo soy nacida y criada en el campo. Yo soy de la novena región. No te puedo creer. Soy de Coyipullo. De Coyipullo, o sea, nada menos. Nada menos. No, no, no. Soy de donde está el puente más alto, son Mérica, el viaducto mayeco. Oh, qué maravilla. O sea, tú nacida y criada en el campo. Primera guitarra de lata y de la lata pasamos a la guitarra, esta tremenda guitarra de madera. He tenido varias guitarras, esta es como la quinta guitarra. Oye, eso te iba a preguntar, ¿por qué los artistas que son folcloristas tienen que cambiar las guitarras? Porque se van bajando los trastos, todo esto acá y después la guitarra te quise re así. Se gasta, no te puedo creer. Se va gastando, sí. ¿Es por eso que de repente los sonidos son distintos? Sí, sí. Porque se cerrea la guitarra. Oye, cuéntame una cosa, ¿cuál es la música que más te gusta cantar? A mí me gusta cantar todo lo que sea folclórico, campesino sobre todo. Soy muy de la música de Violeta Paz. Porque yo tuve, es que yo tuve el gran privilegio, yo estuve en su capa con la Violeta Paz. No te puedo creer. Sí. ¿Y qué tal? ¿Era simpática? Era muy simpática. Ella era tan responsable que si había una persona, ella cantaba igual. Bueno, eso hace un artista. Eso hace un gran artista. No, mira que tenés que estar llena de público, ¿no? Claro. Si había una sola persona, ella cantaba. Estuve también con los hijos, con la Violeta, con Isabel, con Ángel. Y eso te marcó también para tu formación artística, ¿no? Sí, porque como se llama, yo encontraba que lo que ella hacía, a mí me hacía vibrar porque yo no llevo un día adentro de mi folclor. Y si tu folclor lo llevas tan adentro, el mismo folclor que es de todos nosotros, ¿te parece que partamos con una canción? Claro. ¿Vamos cantando? Oye, director, ¿podemos ir cantando unas cancioncitas, cierto? Vamos canturreando porque estamos en el 18 de septiembre. Vamos a cantar. Usted en su casa sigue el ritmo de la música. A ver, de la indémonos. Alda, acá en Canal 10. Un vergantín velero lo mare, cruza con rapidez. No le temo al mare, o para postrarme, niña, a tu piel. Un vergantín velero lo mare, cruza con rapidez. No le temo al mare, o para postrarme, niña, a tu piel. No me hagas más sufrir, no me hagas más penar. Que si querés volgar, dime que sí, dime que sí. Dime que sí, ahí de mí, será mi felicidad, el que navega por ti. Siempre a tu lado estará, siempre a tu lado estará. Toda la tripulación, y tú la gobernarás, desde la proa al timón. Tienes una boquita tan chiquitita como un botón Y unos ojitos negros que a mí me roban el corazón Tienes una boquita tan chiquitita como un botón Y unos ojitos negros que a mí me roban el corazón No me hagas más sufrir, no me hagas más penar Que si querés volgar, dime que sí, dime que sí Dime que sí, ahí de mí, será mi felicidad El que navega por ti, siempre a tu lado estará Siempre a tu lado estará Toda la tripulación, y tú la gobernarás Desde la proa al timón Desde la proa al timón Es que es muy lindo ese tema, es uno de los temas antiguos de la violeta Mira, yo creo que muchas personas a lo mejor no lo conocían No lo conocen, sí, me ha tocado de cantarlo así personal O nunca había escuchado este tema Entonces son temas que uno tiene que recordarlo Y además estamos en el año de ella ¿Cien años? Cien años, sí Ahora, lo que te quería preguntar también, Alda Tú hace un ratito atrás, no creas que se me escapó Tú dijiste, estuve 20 años sin tocar la guitarra ¿Cómo una mujer tan apasionada por el folklor Pudo dejar durante tanto tiempo su guitarra de lado? Puedo hablar un poquito de algo así como de mi vida privada Tuve que hacerlo porque sigo sin peje para llorar Entonces, o trabajaba y te tenías que dedicar a eso Yo trabajé 50 años ¿De qué te dedicabas en ese tiempo? Hacer trabajo, trabajé en empresas, trabajé en diferentes lugares ¿Te tocó mucho trabajar? Mucho trabajo ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cuatro hijos, tengo 16 nietos ¿Cuatro hijos, 16 nietos? Y no tengo niña Oh, o sea, te tocó sumamente pesada la tarea Es que llegué muy jovencita aquí a Santiago ¿A qué edad llegaste acá a Santiago? De 16 años 16 años Con un bebé de 40 días Y no conocía a nadie ¿Y cómo lo hiciste? Ah, el de arriba me dio no Claro Porque si tengo que agradecerles al de arriba ¿Y él fue el que te dio las fuerzas? Él me ha dado la fuerza, he logrado y he llegado a ser lo que soy Y todas esas cosas ¿Y ahora qué te dedicas? Yo soy artesana Y eso es algo importante también que la gente conozca Porque además tú eres una persona súper ligada a la parte artística Digamos que eres una artista de tomo y lomo Porque eres artesana y además eres música autodidacta Claro, porque yo no sé afinar por afinadores como afina todo el mundo ahora Yo afino por oídos Mira, y eso, tú sabes que ahora es muy escaso encontrar la persona que toma la guitarra Y con el oído lo hace Y eso pasa a ser que tú eres una cultora Claro, tú ponen unas maquinitas Sí, claro, yo no, yo afino en cualquier lado mitad A ver, te la voy a desafinar No hay problema, te la puedo desafinar de tres formas también No te puedo creer Sí, sí, también puedo desafinar y hacer los otros temas en los afinar O sea, tu pasión es la música Sí Como te digo, soy artesana, yo trabajo en la lana de ovejas Yo cuando nací entre las ovejas y eso fue Algún día dije yo, me voy a dedicar a mi artesanía Y ahí, ¿qué es lo que haces? Tejo ponchos, tejo chalecos, tejo vestidos Tengo un puesto fuera del liso de la comisión En la comuna de San Bernardo Para las personas que nos están viendo de otros lados Que sepan que acá tenemos una artesana Que tiene toda su actividad acá en la comuna de San Bernardo ¿Cierto? En la región metropolitana Así que a ver, ¿te parece ahora que Para que luego sigamos conversando Vamos con otra canción ¿Qué me vas a cantar ahora? Yo te voy a tocar algo de Chiloé, un marcecito De Chiloé, porque así vamos Vamos a Chiloé entonces Aquí recordamos al Torpavés también Por ejemplo, con este tema No puedo pasar a verte No puedo cielito, no Porque se ha llevado el puente Un tornado que pasó Porque se ha llevado el puente Un tornado que pasó No te impacientes No te impacientes No te impacientes Pronto estará La barquilla terminada Y con rosas el rosal La barquilla terminada Y con rosas el rosal Están haciendo una barca Los muchachos del lugar Para que cruce yo el río Para que cruce yo el río Porque te quiero besar Para que cruce yo el río Porque te quiero besar No te impacientes Cielito mío No te impacientes Pronto estará La barquilla terminada Y con rosas el rosal La barquilla terminada Y con rosas el rosal Me encanta Bueno, la canción Tenemos que hacer algo así también De nuestro... Oye, pero es fascinante Porque estas canciones Uno las conoce Y te dan ganas inmediatamente De ponerte a cantar Que ganas de aprender A tocar guitarra ¿Te costó mucho Aprender a tocar guitarra? Es que... O venía contigo En la sangre Si yo te contara Cómo aprendí a final Yo tenía una tía Que era cantora Entonces esa tía Tenía su guitarra Colgada arriba de la cama Y cuando mi tía salía Yo me subía a la cama Como era chica Y bajaba su guitarra Y me grabé cada sonido De la cuerda en mi oído Y así aprendí a final O sea, desde chica Tuviste buen oído Sí, sí ¿Y tu primera canción ¿Cuál fue? Esa es una guitarra Una canción Que está con guitarra transpuesta ¿Eso es la guitarra transpuesta? ¿La puedo transformar? Es cuando uno... La guitarra transpuesta Es cuando cambian de posición Las cuerdas, ¿cierto? No, la afinación Es la afinación Mira, mira Ojo a Que esto que está haciendo ahora De verdad Que es un verdadero lujo Yo tengo la oportunidad De conocer Varias cantoras Así como también ¿Cómo se llama esto? Que es como una especie De poesía Que canta con la guitarra Sí, lo divino Sí, también También Y es muy valorado El cantar con guitarra transpuesta Sí Que en el fondo De cierta manera Es una guitarra desafinada Pero desafinada Con su qué ¿Sí o no? Claro Como yo no sé música Lo que yo sé Que esta guitarra Como yo la tengo afinada Sería afinada en dos ¿Ya? Tengo idea Yo no sé de música ¿Qué nos vas a deleitar? Te voy a cantar entonces La primera canción Que aprendí a cantar Esta no estaba preparada No Ya Démosle nomás Démosle nomás entonces Tres años en un desierto Me fue a padecer por vos Tres años en un desierto Me fue a padecer por vos En una montaña oscura Que por ahora vive el sol En una montaña oscura Que por ahora vive el sol En una montaña oscura Que por ahora vive el sol En una montaña oscura Que por ahora vive el sol Las aguas me consolaban Y era todo mi elemento Las aguas me consolaban Y era todo mi elemento Razón será que padeca Tres años en un desierto Tres fronteras que padeca Tres años en un desierto Yo vi de un papel volando Retrato de tu hermosura Yo vi de un papel volando Retrato de tu hermesura Razón será que padeca Y en una montaña oscura Razón será que padeca Y en una montaña oscura Oye pero bravísimo Yo creo que ustedes En la casa están con la boca La boca abierta Cuéntanos un poquitito Cómo es cantar Con la guitarra traspuesta O sea ¿Cómo se dice? Sí ¿Guitarra traspuesta? Claro porque Esta es una afinación Que le dicen Guitarra traspuesta O afinar por la orilla Porque los acordes Son aquí Es todo el acorde Que tiene la guitarra traspuesta Pero también tiene la otra afinación Que es por tercer alta ¿Y eso cómo sería? Se afina de otra forma A mí me encanta Cuando yo tengo que hacer una actuación Afinar en el escenario Cuando canto Porque se va a cantar sola Entonces te conté Que yo fui a cantar a México No te puedo creer ¿Qué te dijeron allá los mexicanos? Fue a un festival internacional ¿Les gustó? ¿Qué te decían? Sí ¿Y te luciste en los escenarios de México? Sí Y en Colombia también Cuéntame ¿Qué te dicen tus colegas Folcloristas? Mira Aquí en San Minaro Soy personaje Soy un personaje Que se yo Pero Como en todos lados Siempre existe una Que tienen de repente envidia O te desean de lado De repente Dije No Que se yo Aunque yo soy de un conjunto Pero yo hago lo mío ¿De qué conjunto eres tú? Del Valle Lorrera Valle Lorrera O sea Eso queda para el lado de Lorrera Sí ¿Cierto? Y ustedes tuvieron muchas presentaciones Este fin de semana Ayer estuvimos allá En Lorrera El Cefán Estaban juntando Y fuimos a hacer una presentación Mira O sea Te toca Movimiento y todo Y el sábado Vamos a ir a Champa Mira Van a estar con Harta actividad Entonces Bueno Eso da gusto A que nosotros Estamos disfrutando De tu música A mí me gusta afinar Que la gente vea Que hay otra forma De afinar la guitarra Y aparte que así Vas enseñando Parte del folclor O sea No es solamente Lo que uno Está acostumbrado De cierta manera A escuchar Sino que El folclor Es mucho más Que eso Entonces Además De cantar Tú enseñas A través de tu música El folclor Yo en el año 95 Firmé para Tierra Bencho Mira Bueno Esa tonada No es mi caballito de batalla Es mi tonada Lo que yo aprendí a cantar Cuando Reciente O sea Que a ti más te gusta Te apasiona Me apasiona Y a mi familia también Yo cuando voy a cantar A mi pueblo también ¿Todavía vas para allá? Sí pues tengo hermanos Yo tengo familia O sea Tú practicas el deporte De vez en cuando Que nos enseñó la Miriam El paracaidismo Sí Porque eso ya se institucionalizó Oye Cuéntame ¿Qué me voy a cantar ahora? ¿Tenemos preparadas Más canciones? ¿Cierto que sí? Bueno Para que usted Se prepare en su casa Estamos disfrutando En este día Martes 19 19 de septiembre Nos vamos a tener Y a ir con la última canción La última canción De esta jornada Porque tenemos Hartas cosas más Para ir compartiendo Con todos ustedes Así que Por favor Usted en sus casas Disfrute De esta La última canción De nuestra querida Amiga Alda Chávez Así es que En tercera En tercera Miren Se está quebrando Muy bien Así de a gusto Los cantautores chilenos Los folcloristas chilenos Tenemos bueno Pero bueno Bueno chiquilla Y acá tenemos presente Acá con nosotros A una de ellas Entonces ya estamos Casi listas Y dispuestas Todos ustedes Prepárense en sus casas A lo mejor En esta hora Ya está Alistándose El palazadito De hoy día Vamos a cantar Alguna cuequita ¿Sí? No No nos vamos a cantar Cuequita Algo del campo Hay algo del campo Entonces Ya Vamos entonces Con algo del campo Por lo tanto Podría ser una chupilca ¿Cierto? Podría ser Una chupilca también Con esta canción Nos vamos despidiendo Entonces De nuestra querida amiga Alda Chávez Una gran folclorista Una gran mujer Una artesana Una artista De tomo y lomo Quédese usted Escuchando su música Y con esto Ya me despido Muchas gracias Por estar acá Y tú sabes Esta es tu casa Con esta canción Nos despedimos De la compañía De Alda Chávez Y toda la gente dice Ese guasito es decente Y toda la gente dice Ese guasito es decente Remuele tu caballo guaso Y amarra tu lazo al viento Este es tu chiquillenanca Y acuérdate de esos tiempos Este es tu chiquillenanca Y acuérdate de esos tiempos Porque cuando enamora Tu lazo al viento Este es tu chiquillenanca Y acuérdate de esos tiempos Este es tu chiquillenanca Y acuérdate de esos tiempos Para toda la compañía Chile en afanderraso Para toda la compañía Chile en afanderraso Y aunque se presente un sutre A mí me gustan los guasos Y aunque se presente un sutre A mí me gustan los guasos Remuele tu caballo guaso Y amarrate un lazo al viento Este es tu chiquillenanca Y acuérdate de esos tiempos Este es tu chiquillenanca Y acuérdate de esos tiempos